A eso de las 6 de la mañana, Bomberos de Temuco recibió un llamado que movilizó a una decena de voluntarios hasta el sector Cusaco, ubicado en el kilómetro 10 de la ruta que une Padre Las Casas con la localidad de Niágara. En el lugar, un templo evangélico perteneciente a la Alianza Cristiana Misionera era consumido por el fuego. Solo el ladrido de perros alertó a vecinos que vieron cómo se destruía el último templo religioso del sector. Como las 5.30 de la mañana ya estaba ardiendo el llama, ya prendió toda la iglesia. ¿No te escuchó ruido? Nada, nada de ruido. Perros solamente, los perros solamente estaban ladrando harto, sí. Están terminadas las iglesias, aquí en Quilaco, acá en Budimayín, después aquí en Cusaco. Después al otro lado no hacen mucho, tampoco hay varones. Al final los carabineros no sé qué es lo que hacen, que después que está lista la cosa ya andan para arriba y para abajo. Semanas o meses atrás se estaba reguardando esta iglesia, porque nosotros, como le digo, yo vivo aquí cerquita. Se estaba reguardando esta iglesia y no había pasado. Se dejó de reguardar y pasó esto. La luz del día permitió evidenciar el daño de un recinto que el pasado 8 de julio ya había sufrido un ataque. Esta vez los desconocidos utilizaron un acelerante que aún no es definido por la PDI. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales realizó las primeras diligencias en el sitio del suceso, templo evangélico que los afectados esperan poder reconstruir. Esperar en Dios solamente y que podamos reconstruir, reconstruir el día de mañana si nos dan la fuerza para hacerlo. Y rogamos a Dios que tenga misericordia de ellos, no más porque, como dijo Jesús, no saben lo que hacen sin que, Padre, perdónalos. Por de pronto existe un panfleto en el lugar donde, curiosamente, en esta oportunidad los individuos tomaron el resguardo de dejarle una bolsa nylon a cubierto para que no se destruyera por las condiciones climáticas. Desde el gobierno lamentaron el hecho y enviaron un mensaje claro y fuerte a las policías. Todos los actores sociales, políticos, religiosos están buscando la paz en la región. Los únicos son estos sujetos, tienen que quedar aislados, hay que trabajar fuertemente con la inteligencia que hay que poner la pata, la acelerada a fondo, inteligencia, la policía, la investigación y también carabineros. Estos sujetos hay que encontrarlos. Fuerte contingente policial resguardó el sitio del suceso, así como también las inmediaciones del sector Cusaco, luego de un nuevo hecho de violencia que esta vez terminó con el último templo evangélico que seguía en pie en la ruta que une la comuna de Padre Las Casas con el sector de Niaga. Gracias. Gracias. Gracias.